A ver, compadre, por ahí para los que están solicitando este tema Por ahí están complecidos, ahí para la gente de Lagunillas ¿Dónde andará aquel amor que quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor Bueno mis amigos, pues esto es lo que sigue aconteciendo por acá en esta bonita fiesta. Buen provecho mis amigos, pues aquí seguimos llevándoles estas bonitas imágenes, llevándoles esta bonita transmisión desde Rancho Nuevo en esta bonita fiesta patronal por acá de Cristo Rey. Pues así es como los saludamos a todos de acá. Y ustedes, oiga ya se está viniendo el frillacito bueno, se está viniendo el frillacito sabroso por acá. Ahora sí que ya sacamos la chamarra porque ya hace frío. Ceballos Herrera, el saludo, un saludo para toda la gente hombre, toda la gente que sigue presente por acá. La gente que anda de este ladito, los vamos a saludar. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí medio con frío, miren. Hombre de veras, oigan la mañana estaba el solecito, estaba sabroso el clima, más de repente se vino el frío. Sí, está bueno o sea aquí, como está entre la sierra ventea. Sí, está bonito. El viento es lo frío, el airecito. Sí, el airecito. Bueno, pero ahí venimos a estar al Santito. A disfrutar de la fiesta y acompañar al Santito es correcto. Bueno, pues aquí los saludamos mi amigo. Vamos a hacer un cambio de acuerdo en concreto. Para toda la gente, para toda la gente de caballos. Está pasando una bonita vida, está bien bonita, todo tranquilo. Toda la gente que anda por acá a este lado y allá quiere estar. Por acá como que quiere estar llover, quiere visitar. Está medio. Y hasta me dan ganas de cantarles una canción. Está medio medio el clima. Mejor, mejor. Pero nosotros aquí andamos. Acompáñanos a una rueda de la gitanita. Sí, saldrá ahí. Aquí andamos bien contentos, saludándose a toda la gente. Échale, inténtalo acá. La guitarita. La guitarita. ¿Por qué? ¿Las da 15? Ah. ¿Se trae todavía? ¿Se trae todavía? Sí. Échale. ¿Quién que te dijo? Y perdónenme si le digo la luna de la verdad, ¿no es que? Somos seres humanos, cometemos errores. Si no llegas a la canción, no lo vamos a la otra vez. Vamos a la canción. Esta canción va dedicada para todos mis amigos de Radio Nuevo. Y amigas y familiares para todos. Nos vemos. Nos vemos mucho carajo. Vamos a nos rendir el carajo. Vamos a nos rendir el carajo. Ahí va, ahí va. Ya. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como loco de pena y dolor. Es de mi tristeza quitarme la vida, entré a una cantina para darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entré a una gitana y hágerme llorar. Es de mi tristeza, entré a una cantina, entré a una cantina para darle al cantante. Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo, ya vuelve, no vive sin ti Dejé esa tristeza y viste seguro Que viste en tu mano y será el muy feliz Le di una moneda, cambió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Bebí más tequila, grité de alegría Me puse a esperar la que hirviendo la más Pasaron los días, los meses, los años Aquella esperanza de volverla a ver Mi viaje de cariño, ya todo ha cambiado Hoy nada me importa si pienso en volver Volví a la cantina a tomar tequila Podré echar un grito y me gustó cantar Y darle las gracias a la gitanita Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Y que para todos es el carajo No me digo el carajo, dale carajo Dios te bendiga, cuídense el carajo Ahí está, a ver, pues compadre Ahí quedó el carajo, ahí quedó el carajo En esta tarde por ahí A ver, pues son temas por ahí Y ya los muchachos ya están listos Por ahí, pues se me lanza A ver, pues compadre Y con este tema vamos a dar paso por ahí A los muchachos de la balanza Padre, pues vámonos Vámonos con este tema por ahí Para todos ustedes Bueno mis amigos Con este tema nosotros vamos a hacer una pausa Nos vamos a ver a comerciales Este tema Aprovecha ¡Suscríbete! 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 Yo prometí el error, que solo te equivocaste, sabiendo que era, hacernos que ser un amante. Y después de esta temita nosotros nos vamos a ir a una pausa, pausa y regresamos. Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo. Estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Y ahora andas asustada, echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Y ahora andas asustada, echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo. Estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Y ahora andas asustada, echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Y ahora andas asustada, echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, pausa y regresamos un ratillo más, con todos ustedes. A la gente que ya se empieza a reportar a través de la transmisión en vivo, ahí le enviamos un saludo. Y ahora andas asustada, echaste a perder tu tiempo, de mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento. Estás muy alterado, ese toro, oiga. Este toro salió muy alterado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos echando semillitas Semillitas para el frío Ese Félix trae el toro y anda bien alterado Ese toro de la danza anda muy alterado ¡Gracias! 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 Juan Rocha, salud Para toda la sulevada De parte de Juan Rocha Y de las paisanadas Vamos de río este arranque ¡Gracias! 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 En honor a Cristo Rey Están presentando Estas bonitas danzas Por ahí alrededor de las 9 de la noche Estará la quema de De la pólvora La quema de los juegos pirotécnicos Para la familia Rocha El gorriado, saludos ayer Esta es otra mi hermano ¡Gracias! 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 las bandas no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Me confes en la razón Me refiere de la torre es correcto ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 un poco de panquito y claro que si ándale pues vamos a continuar allí con los temitas allí para todos ustedes para que sigan disfrutando de la música amigos, grupos diferentes ándale pues por aquí con todos ustedes para que sigan disfrutando de la música o padre pues vámonos vámonos con los temita por allí para que sigan disfrutando dice más o menos compadre oye copa sacar por la vera abrimos y 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 en el rancho nuevo está como una media hora 40 minutos por aquí de su alma y Ya salió el cafecito de olla recién calientito y el pan, el rico pan Con el café calientito y con lo fresco de la noche pues apenas cae re bien, cae de lujo El panecito y el cafecito de olla, muy tradicional por acá en estos lados Palonesa Ortega, si hombre, de verdad que si, muy rico, un cafecito calientito Ahí viene el panito por acá, por acá los muchachos también, que eran cafecitos por acá, los muchachos del grupo Para que nos inviten un cafecito por acá Ágale compadre, pues vengamos, algo clásico norteño, viejito pero bonito Esto se llama por ahí el palomito, dice más o menos compadre ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí andamos en Rancho Nuevo Rancho Nuevo Esto pertenece Al municipio de Ciudad del Maíz Estamos como a 40 minutos Más o menos Acá en la sierra, una sierra muy bonita Acá rumbo a la colina, las gabrias Todo esto Acá hay más panecitos Más panecitos, bonita, bonita, gracias Más panecitos, rico Para que la gente, toda la gente alcance Alcance una pieza de pan Con café, para que lo disfruten Ahorita en esta noche Hay grisito bastante fresco por acá Y bueno, seguimos saludándonos A todos ustedes Mucho gusto a toda la gente Por acá tenemos saludos Quiero mandar saludos para todos mis chicas Mis chicos que nos están acompañando aquí en la dieta de Cristo Rey Quiero mandar saludos para todos los que están en el estado de México Saludos para todos los que están en el estado de México Saludos para mi mamá que están en el estado de México No, así de verdad que sí Se ve bastante bonito Quiero mandar su nariz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver las amas se esconden no quieren salir aquí se encuentran pero no quieren salir no 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 quieren no quieren bueno pues aquí seguimos van y vanegas y apenas apenas la verdad que sí porque sí está algo fresco lo agarramos en el cafecito ahora sí lo agarramos en la movida a los amigos que siempre nos gusta saludar salud muy especial para usted no apenas ahorita nos van a echar un café porque sí que está frío y pues aquí seguimos saludándonos a todos los cabrón de ustedes a toda la gente que sigue que sigue por siempre a toda la gente que sigue por acá de la jeesta pues bueno nosotros aquí andamos ya por acá la gente ya está echando echando café con pan aquí andamos saludos para la familia y pero es de aquella de la caña de esta para la familia rocha ríos para la familia vamos a ver vamos a ver acá de este lado para que se caliente el alma que se está enfriando mucho es correcto por eso están acá escondidas pues acá está el café ya las cachamos estamos escondidas si por eso no salen hombre quieren el café nomás para ustedes ni modo toda la gente ya está disfrutando de ese cafecito dice para toda la gente de la sierra puro rancho nuevo bueno Enrique Vázquez es correcto pues ahora si ya salió el cafecito un café bien calientito para el frío ya por ahí también con el panecito y apenas bien sabroso puro café de olla hombre las lumbres las tienen a todos desde bien temprano como le hacen nomás no las dejan que se apaguen no les volvieron a echar fuego si oh que bueno ya han de tener todo el día trabajando ustedes no es que desde ayer verdad si desde ayer desde ayer con la fiesta si muy bien dice por acá felicitas Vanegas Alejandro Vanegas el saludo bueno pues aquí seguimos nosotros saludando nosotros ustedes y se acabó el panecito no me no 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 se no ¡A ver la saltea! ¿Estás la borrachera? Audición Nosotros queremos una entrevista Una entrevista? A ver Ponga si Como se le hace Un saludo Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a toda la gente Que están comiendo aquí Saludos a toda la gente del Rancho Nuevo Estamos aquí todos unidos Estamos todos bien, pura sabrosura Y aquí estamos Y cuando gusten, aquí lo esperamos Y aquí está su pobre casa Es correcto Exactamente Aquí estamos jalando Aunque no sea con azadón Jalamos con talache Si se acaba el talache Le rascamos con la coa Es correcto Muy bien Y arre pues Y arre con la que barre Y arre porque nos van Alcanzando Alcanzando Y no te sabes Que no puedes probar Solo una zampa Y no te sabes El arabo caballo Porque te va peor El freno te castiga ¡Qué bonito! Está bien complicado Un saludo para mi hijo Que está por allá En la Ciudad de México En la Ciudad de México Un saludo a todos Pero que chingos en la ciudad Acá Su papi gira Perfecto Y el igual Muy bien Perfecto A mucho orgullo en la Ciudad de México A mucha honra que estamos en la Ciudad de México A mucha honra Ya dijeron Órale pues Ahí están los saludos Gracias por venir A conmigo con nosotros viejo Aquí estamos echando regalo Gracias por venir A conmigo con nosotros Y se alejando con toda la gente Para la pública Y para todos los que están Desbalagados Por el mundo Porque hay mexicanos de Egipto En Italia Y de todos lados Y los Estados Unidos Principalmente Es correcto Un saludo Un saludo para allá Pero que manden dólares Los que están en Estados Unidos Para los necesitados Es correcto Ánimo Llegan echándole ganas Y no es interés Échenle Échenle Un saludo para todos Claro que sí Todo bien Ánimo Gracias por adentro Gracias por adentro Gracias por adentro Amanizamos desde Cautizos Bueno Enrique Ánimo Saludos Seguimos saludándolos Seguimos saludándolos Bien contentos Bien contentos Bien animados Bien tranquilos En esta bonita fiesta Ángale Ángale Capadre Vamos con el siguiente tema Dice Seguimos saludando Toda la gente presente Toda la gente que se encuentra Pues ahora sí que hay un resultado De la fiesta La gente que se encuentra echando cafecito ya se va a despedir 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 Los amigos, grupos diferentes Bien pues, por aquí con todos ustedes, para que sigan a funcionar la música Papá, pues vámonos, vámonos, me da esta mienta por ahí Para que sigan a Tujucano, dice más o menos, papá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!